Y es la 1 norte, 2, 3, 4 norte, y hacia el sur, y hacia el este, y las diagonales tienen nombres. Y es una forma muy fácil de identificar las calles. Me acuerdo mucho como dicen los vecinos de México. Están a 38 por 42 y 64. Yo dije, qué buenos matemáticos son, no, es la calle.